Oigan, y yo no sé, vamos a abrir el bloque Navidad, bloque Navidad. Yo no sé si ustedes vieron el detalle que tuvo el viernes, el viernes Rafa Nadal con las tropas españolas. Mira. Quería desearos una muy feliz Navidad y que el 2022 sea un gran año para todos. Sé que es difícil no poder compartir estos momentos con vuestras familias o seres queridos y por todo ello os quería agradecer el gran trabajo y la gran labor que hacéis por todos nosotros. Bueno, pues esto ha pasado el viernes, insisto. ¿Saben ustedes lo que ha sucedido a lo largo del fin de semana y todavía hoy siguen llegando? Pues que las tropas, las tropas le han respondido. Desde las tierras que vieron a hacer al Jesús, en la base Miguel de Cervantes, al sur del Líbano, nos unimos a la felicitación del embajador del deporte español y agradecemos su cariño a las Fuerzas Armadas. ¡Gracias, Rafa! Hola, Rafa. Desde la unidad del helicópteros en Mali queríamos decirte que te hemos aprendido mucho para nuestro trabajo. Que el sacrificio gana partidos y la voluntad en lo es todo. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, España! Buenas noches, Rafa. Desde la puerta de acceso a la base de Culicoro, de la misión internacional de España en UTM Mali, te agradecemos tu mensaje de apoyo y te deseamos igualmente Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Desde Mogadisio, en la República Federal de Somalia, agradecemos tu gesto de cariño. ¡Muchas gracias, Rafa! Desde la misión Presencia Avanzada y Reportada en Letonia, agradecemos a Rafa Nadal su felicitación de Navidad y mensaje de apoyo, que nos anima a seguir trabajando en estas fechas tan señaladas por la seguridad del flanco oeste de Europa y de todos los españoles. ¡Juntos somos más fuertes! ¡Vamos, Rafa! Buenas tardes, Rafa. Desde el BAM Rayo, buque de mando de la agrupación de medias contra minas número 2 de la OTAN, te agradecemos tu mensaje de apoyo y te deseamos Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Rafa, desde la base de la Inceli, que es una alegría recibir una felicitación de un deportista de tu talla, ejemplo de entrega y superación, que con tanto orgullo representa a nuestra nación. Rafa Nadal, en agradecimiento de esas tropas que están sacando la cara por España y por nosotros en diferentes rincones del mundo. Y hay una avalancha de felicitaciones que podríamos estar así, insisto, pues prácticamente toda la mañana. Así que nos sumamos a Rafa. ¡Viva Rafa! Rafa Nadal y nuestra felicitación a esas personas que no pueden estar estos días con su familia. ¡Buah, impresionante!